¿Tendría pendiente quizás entre comillas que es la concreción del túnel de Agua Negra? ¿Había avanzado rápidamente? ¿La idea ahora va a seguir en esta senda? Sí, se avanzó y se avanzó bastante y ahora se detuvo y se detuvo bastante también. Creo que en definitiva lo que nos ocupa es seguir trabajando codo a codo. La presencia de Rafa acá fortalece este sentido de integración que deberemos seguir trabajando. Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos conversado con Rafa también. Bien, a ver, lo que fue hace más de 200 años aquellos desafíos que plantearon San Martín y O'Higgins, que era deliberación de poder sentirnos que somos dueños de nuestra propia tierra, pero también de nuestro propio destino, hoy son desafíos de integración. Por eso este trabajo coordinado entre la región de Coquimbo y la provincia de San Juan, entre Chile y Argentina, que nada lo debe de tener menos una posición política por sesgada que pueda llegar a ser. Creo que los habitantes de la comuna o de la región de la Intendencia de Coquimbo, los habitantes de la provincia de San Juan y de cada uno de los municipios de ambos sectores merecen que las autoridades nos pongamos por encima de estas cuestiones que pueden ser ideológicas y que podamos pensar que nosotros debemos construir el presente, pero también planificar el futuro de ambas ciudades. Y que la integración es el gran paso que debemos dar. Lo que estamos haciendo con Rafa ahora es seguir pensando que, bueno, si el proyecto tiene una demora que más allá de todo es tangible y lo vemos todos, no nos podemos detener en las relaciones institucionales, en que San Juan junto con Vicuña, en que San Juan junto con la región de Coquimbo pueda seguir trabajando, priorizando un proyecto que está terminado y que podamos hacer los esfuerzos necesarios para avanzar en la concreción de algo que es un desafío ingenieril, pero más allá de eso me parece que es un gran punto de partida de una mejora constante en la calidad de vida de quienes habitamos para un lado u otro de la cordillera. Es verdad lo que decía el gobernador, yo lo he dicho en varios lugares, inclusive en la prensa local, que lamentablemente esto se ha detenido, aquí el presidente de la República le han quitado el acelerador, ambos entiendo a este proyecto, pero bueno, la democracia da la oportunidad que efectivamente esto cada cierto tiempo se vuelvan a revisar estas situaciones y sin lugar a duda probablemente desde diciembre va a haber otra posición al interior de la provincia de San Juan, pero fundamentalmente desde el gobierno de Argentina y creo que eso puede posibilitar claramente de que el túnel de Agua Negra sea una realidad siempre, y lo digo siempre, considerando que hay una ruta diferente a la ruta 41 para el paso del transporte.